A ti le van a dar una alegría poder recibirte aquí en la ciudad de Mar del Plata, en nuestra casa. Has hablado mucho de la teoría marxista y del rol del Estado dentro de ese proceso. Contanos. Varias cosas. Este es un año muy especial, 2017. Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, 50 años de la muerte de Gramsci, que fue un gran teórico marxista, 150 años de la redacción, de la primera publicación del Capital, y sobre todo porque el mundo hoy es mucho más marxista de lo que era cuando yo era un joven estudiante de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque en aquella época tenías, estamos hablando de los años 60, 70, tenías todavía los estados de bienestar keynesianos, gobiernos socialdemócratas, representación laboral muy fuerte, sobre todo en los países desarrollados. Tenías un equilibrio entre clases y sectores sociales en los países desarrollados. Y bueno, y todo eso fue desapareciendo ahora. Y el Estado, en los países desarrollados, aparece simplemente como eso que decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, un comité ejecutivo que maneja los asuntos comunes de la clase burguesa. Pensá, por ejemplo, el caso de Grecia, un país que desde hace tres años viene siendo acusado por los grandes banqueros, por los grandes poderes económicos de Europa, cuando a la gente se le dijo, bueno, ustedes tienen que decidir si aceptan o no este programa de ajuste que propone el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Unión Europea. Y 62% de los griegos dijeron que no, ¿sabes lo que pasó? Lo llamaron Alexis Tsipras de Urgencia a Bruselas, ahí se reunió con los burócratas de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, con la canciller de Alemania, Angela Merkel, le dieron un par de cachetadas, dije, vuelvas a Grecia, repudie ese plan y haga lo que le decimos nosotros. Esto te pone sobre el tapete de que, bueno, esa teoría de lo que Marx decía, el Estado es la expresión de las clases dominantes, que durante mucho tiempo había sido cuestionada porque evidentemente había un equilibrio, los sectores laborales tenían un peso, las organizaciones sociales, partidos de izquierda, todo eso se disipó. La democracia se disipó. La democracia se disipó y se desdemocratizó. Es un tema, Julieta, que hay que hablar muy a fondo. Hoy en día tenemos una gravísima crisis de la democracia, no solo en los países de América Latina, mirá lo que pasó en Brasil, un escándalo, ¿verdad? Después hablamos, o mismo como un gobierno como el de la Argentina, que entra con un programa, que promete sostener todo lo bueno que se hizo durante el kirchnerismo y que después, una vez que llega el gobierno, desarma todo, desde el plan cunita. Mirá vos la cosa, pero absurda, ¿no es cierto? Estamos hablando de caja chica de un ministerio y, sin embargo, producto de ese revanchismo, se demuestra que están las democracias muy, muy en crisis hoy, ¿no? Y eso tenemos que trabajar y ver cómo reconstituimos la trama democrática en nuestras sociedades, gobernarnos, por ejemplo, la Argentina por gerentes generales de grandes transnacionales, sin ninguna sensibilidad social, sin ninguna experiencia, además, de manejo del Estado. Y cuando aparece una que aprende bien cómo se hacen las cosas y se pone la camiseta de una empresa pública como Aerolíneas Argentina, la echan, caso di, y se la Constantine, a quien yo realmente creo que hay que hacer un reconocimiento, porque ella entró como un outsider, ¿verdad?, como alguien que no creía mucho en una empresa pública estatal, y, sin embargo, cuando se metió en el tema, siendo una mujer honesta, pero se dio cuenta que había que defender esa empresa, la echaron, y hablar de Trump, ¿no? Entonces, ¿qué clase de democracia son estas? Son esas pseudo-democracias, desgraciadamente, ¿verdad? Y por eso la gente cada vez está menos entusiasmada en la política. Pensá que en Chile, cuando ganó Bachelet, en la última elección presidencial, votó menos del 30% de los chilenos. ¿Qué representatividad tiene un presidente que sale de la participación de uno de cada tres chilenos? Por más que ella obtuvo una pequeña minoría, mayoría ahí, pero esa mayoría es de un 30%, 70% de los chilenos repudiaron el acto electoral. Entonces, tenemos una muy grave crisis de la democracia en todo el mundo, ¿eh? No solamente América Latina, digo, Estados Unidos, lo de Trump ahora, el avance de los grupos neonazis y de extrema racista radical en Europa, es otro ejemplo de eso, ¿verdad? O sea, hay un ciclo democrático que lamentablemente yo creo que está llegando a su fin. Y eso es muy preocupante. Y eso realmente abre las puertas para un mundo muy peligroso. Lo vivimos en Honduras con cuántos periodistas asesinados y con cuántos militantes. ¿Qué puede pasar en el resto del continente? A Obama le dieron una misión, normalizar América Latina, regresar América Latina al punto en que se encontraba la noche del 31 de diciembre de 1958, o sea, un día antes del triunfo de la Revolución Cubana. Esa es la América Latina que ellos quieren. Países totalmente encuadrados, ¿verdad? Obedientes a lo que diga Washington. Washington aparece otra vez la teoría del patio trasero. Fíjate que la dijo un tipo muy culto como John Kerry. Es un tipo inteligente, un tipo formado. Y te habla él del patio trasero. Que es una manera de decir lo que eufemísticamente los americanos llaman el Western Hemisphere, o sea, el hemisferio occidental. Y ellos tienen toda esta concepción de que el hemisferio occidental tiene que estar sólidamente unido, blindado, porque las doctrinas militares que tienen los Estados Unidos dicen que si ese bloque llega a tener una fisura, por esa fisura se infiltra la corrupción, el terrorismo, el comunismo, todo aquello que es contrario a los intereses americanos. Entonces, ahora está lleno de gobiernos, estaba antes más todavía, lleno de gobiernos que realmente estaban muy en contra, ¿no es cierto? Los Estados Unidos por muy buenas razones. Y ahora de a poco han ido recomponiendo el mapa, lo sacaron de encima a Zelaya, lo sacaron a Lugo, la sacaron a Dilma. Acá hubo una situación muy desafortunada en la Argentina y perdió el kirchnerismo y fue reempresado por una expresión de derecha radical. Entonces Estados Unidos ahora están apostando todas las fichas a tratar de acabar con el gobierno de Maduro en Venezuela y con el gobierno de Correa en Ecuador. El 19 de febrero hay elecciones presidenciales en Ecuador y están poniendo un esfuerzo enorme para tratar de que sea derrotado el candidato del oficialismo, se llama Lenín Moreno, junto con Jorge Glass, el selector vicepresidente, y están tratando de que pierda. Y que gane una coalición de derecha que sería más o menos lo del macrismo aquí con idénticas consecuencias, ¿no es cierto? ¿Qué fenómeno permitió que el macrismo llegue? Porque hubo una ilusión, la gente creía realmente que no iba a pasar nada y te lo afirmaba, y cuando pasan las cosas siguen dando tiempo y es como si no pasara nada. El macrismo gana fundamentalmente más que por méritos propios, por errores cometidos por el kirchnerismo en una parte de su gestión. La política económica fue la que originó una serie de problemas, por ejemplo el cepo cambiario, que fue negado, ¿verdad? General, cuando vos decías cepo cambiario te acusaban de ser un esbirro de clarín, pero la realidad era que los dólares no estaban, y los dólares no estaban porque este país, un país muy peculiar en donde vos exportás como promedio en los años del kirchnerismo 70, 75 mil millones de dólares, y eso en lugar de entrar al Estado y de ahí redistribuirse entre los empresarios y los grupos económicos para que reinviertan en el país, iba a parar a manos privadas, que hacían absolutamente lo que querían. Entonces tenías un mercado de dólares muy pequeño que afectó fundamentalmente al electorado kirchnerista, formado en su núcleo duro por sectores que podemos llamar de las capas medias o la pequeña burguesía, trabajadores independientes, gente que no es rica pero que tiene una cierta capacidad de ahorro, y en este país la única manera de ahorrar es comprando dólares. Nadie en la Argentina ahorra con moneda nacional, excepto los grandes bancos que pueden hacer operaciones tipo LEVAC, todo lo demás, pero el que compraba 200, 300 dólares al mes encontró con que el gobierno que él había votado no le permitía comprar esa cantidad, entonces eso alienó a mucha gente. Aunque ahora puedan comprar menos dólares. O no compra ninguno, fíjate el contrasentido, el gobierno ahora acaba de elevar el límite, podés comprar hasta 5 millones de dólares por mes, ridículo, ¿verdad? Pero bueno, tan ridículo como lo otro que no tenías donde comprar 100 dólares. Segundo elemento, creo que hubo un descuido muy fuerte en relación a la inflación, y el gobierno se engañó con las cifras del INDEC, que eran cifras absolutamente irreales, y por lo tanto no hubo una buena política antiinflacionaria. ¿En qué se traducía esto? Se traducía en que vos hacías un programa de asignación universal, o un procrear, o muchos de los programas sociales que hubo durante el kirchnerismo, que fueron realmente muy importantes, pero que al cabo de un año la inflación te comía el 30% o 35% de lo que vos habías transferido a los bolsillos populares. Y eso se negó, se negó como problema. Y luego una serie de errores de campaña, la campaña electoral, digamos, el kirchnerismo fue una prueba de manual de cómo no haces campaña política hoy. Hoy pensar de que vos podés hacer campaña como en los años 70, o principios de los 80, contratándote las barras bravas de dos o tres clubes con bombos y todo lo demás, y creando con eso una impresión de popularidad y de apoyo, estás perdido. Quiere decir que estás viendo una película de 30 años atrás. Hoy en día la haces de una manera completamente diferente, con un papel muy importante que juegan los medios y los medios alternativos y las redes sociales, y en donde el manejo de la televisión tiene que ser muy cuidadoso, y si hay algo que no podés hacer es volverte repetitivo e insistente. Eso genera un efecto contrario muy, muy fuerte. Hubo errores de fórmula, una fórmula kirchnerista pura nunca puede ganar en la Argentina. Scioli y Zannini estaban condenados a ser derrotados, yo lo dije antes de que se produjera la derrota, en una fórmula que carecía de capacidad de crecer hacia los costados. Consolidaba el núcleo duro, pero ese núcleo duro te da 35, 36, 38%, con un enorme esfuerzo en la segunda vuelta, y con un grado de espontaneidad muy grande de la gente, se logró superar ese nivel y llegar a 49%, a pesar de que no hubo ninguna consigna unificadora, no hubo conducción ni de parte de la cámpora, ni de parte del Frente para la Victoria, ni de unidos organizados. Pero la gente estaba muy desesperada y salió a tratar de parar esto que se veía venir. Errores en la provincia de Buenos Aires, porque desgraciadamente y a pesar del carácter calumnioso de las denuncias en contra de Aníbal Fernández, el grupo Clarín y en general la derecha logró instalar una imagen absolutamente negativa de Aníbal. Y entonces, a pesar de que no era cierto, que no tenía fundamentos en sus denuncias, esto es dicho por incluso gente que no era del Frente para la Victoria, la cual yo consulté, preguntándoles, bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Me dijeron, poco o nada, de ninguna manera justifica esta campaña, y sin embargo se insistió con un personaje que figuraba entre los dos más rechazados por el electorado de la provincia de Buenos Aires. Entonces vos podés querer mucho a un colaborador tuyo, pero de ahí a llevarlo a una elección crucial como esa, porque le tenés gran afecto o porque querés pagar su lealtad, es un error muy grande. Y entonces gana esta otra señora sin mayor experiencia, en la provincia, o sea, una derrota que puede haberse evitado.